...a bajas temperaturas al despertar, tan solo 9 grados, y en horas de la tarde tenemos una máxima probable de 21 grados. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, tenemos más información para usted a continuación. Datos del Tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Le dispararon en la cara, una mujer falleció en la puerta de su casa a manos de un sujeto armado que huyó con su cartera. Sospechan de la expareja, la madre de la mujer asesinada pide investigar al marido de su hija, quien la habría amenazado por no volver con él. Dice que llevaba 25 mil dólares en su bolso. Declaran luto nacional, dos personas con discapacidad fallecieron y otras cuatro resultaron heridas, al ser embestidos por un vehículo mientras hacían vigilia en Cochabamba. No está huyendo de la justicia, el abogado del propietario de Huesteco insiste en que su defendido se encuentra delicado de salud, y por eso no se ha presentado a declarar por el caso Drone. Críticas al gobierno. El asambleísta Alcides Vargas acusa a la ministra de Salud de discriminar a Santa Cruz al entregar solo 100 ítems, cuando se necesitan 9 mil. Carretera expedita. Luego de 12 horas de reunión, la gobernación y los representantes del municipio de San Juan de Yapacaní llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo. Tren urbano en Santa Cruz. Autoridades nacionales y municipales hoy inspeccionaron la ruta que recorrerá el nuevo transporte público. Preven que la construcción inicie el próximo año. Aparató su accidente. Dos camiones chocaron en la ruta entre Guarnes y Montero. No se lamentan heridos, pero sí graves daños materiales. Chile sin ministro del interior. Luego de varias horas de reunión con la presidente Michelle Bachelet, Jorge Burgos decidió renunciar al cargo, aduciendo cansancio físico. La mayor goleada en la Copa América. Ayer Brasil venció 7 a 1 Haití. Esta noche se enfrentan Uruguay con Venezuela y México con Jamaica. Robo en la doble vía La Guardia. Eduardo Bonifaz, ¿cuáles son los detalles del hecho? Gabriel, artefactos de valor, dinero y ropa también fue lo que se llevaron los propios vecinos de este domicilio aquí.